El baile ha servido para que estos jóvenes mejoren las ejecuciones en su especialidad. El clavado es un deporte de apreciación, se trata de que se vea bonito al momento de pararte, al momento de hacer el clavado y que la entrada sea impecable. El baile complementa el entrenamiento de los clavadistas en aspectos como el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad. El clavado es un deporte que necesita de mucha elegancia y muy buena postura, es uno de los factores principales al momento de la calificación. Hacemos los movimientos un poco más finos, no tan brusos como estamos acostumbrados a hacerlo, sino que el baile nos ha enseñado a poner un poco más de cuidado que si tenemos los codos doblados, que si tenemos la cabeza abajo, que si tenemos el pecho afuera. Entonces, son pequeñas cositas que poco a poco, y aunque no te des cuenta, van a tener grande clavado. Y el conteo que se realiza en las clases de baile contribuyó a la relación con los tiempos en el trampolín. Aquí en baile trabaja mucho lo que son los conteos, del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ellos, si utilizan ese conteo al momento de ejecutar el clavado, les ayuda mucho a mantener el ritmo de la tabla. En dos meses de clases de baile, los clavadistas antioqueños han competido internacionalmente en la modalidad de sincronizado, ganando un oro en el Grand Prix de Puerto Rico y una plata en el Grand Prix de Canadá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!